Música Soy José Antonio Revilla Martínez, abogado a nivel de licenciatura y también profesor de filosofía y psicología y soy candidato al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Chiquisaca. En cuanto a la experiencia profesional debemos dividirla en distintos ámbitos. Soy docente universitario, soy docente del Instituto de la Judicatura, docente de la Escuela de Jueces del Estado, también he sido capacitador con relación a la implementación del Código Procesal Civil, he integrado a la Comisión Codificadora del Código Procedimiento Civil, actualmente soy docente universitario y en cuanto a la experiencia judicial he ejercido funciones subalternas que van desde auxiliar hasta presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Chiquisaca. Las propuestas están enraizadas en varios ejes temáticos, fundamentalmente a la reestructuración y reordenamiento administrativo y financiero de la orden judicial tendientes, reiteramos, a la optimización de recursos, eliminando personal burocrático y priorizando la creación de más juzgados y sobre todo la mejor remuneración de los funcionarios de tipo subalterno. Y también a nivel de política de iniciativa legislativa, la iniciativa legislativa correspondiente tendiente a la promulgación de cuerpos deontológicos de ética judicial, fortalecimiento de la carrera judicial, fortalecimiento de la escuela de jueces del Estado, todo ello tendiente, fundamentalmente, a recuperar la credibilidad del sistema de justicia boliviano. ¿Y respecto al tema de la lateralización de justicia? No, ya hemos hecho referencia de que la optimización de recursos correspondientes implicaría la creación de mayor número de juzgados, implicaría una mayor cobertura judicial y, consiguientemente, la disminución de la mora judicial y también la política de ampliación y reasignación de competencias que corresponde al Tribunal Supremo tendiente a que los juzgados que tienen menor carga profesional asuman distintas otras materias tendientes, reitero nuevamente, a que la mayor carga procesal concentrada en materia penal pueda ser distribuida mediante el criterio de ampliación y reasignación de competencias. ¿Qué le motiva a ir a este alto cargo? La vocación de servicio que tenemos desde el momento en que hemos egresado de la Facultad de Derecho, desde ese momento ingresé al cargo de auxiliar, hemos recurrido todo el escalafón judicial para culminar como presidente del Tribunal Departamental de Justicia, funciones a las que hemos accedido siempre con examen de competencia y, sobre todo, una verdadera fe en que el sistema judicial puede cambiar si acaso se asumen tareas inmediatas y si acaso se asume una vocación enteramente de ética, de moral y de servicio al sistema judicial. Por cierto, las propuestas que estamos haciendo son propuestas concretas, reales, no son eslogans y que pueden hacerse de modo inmediato. Les reitero, eliminación de asistentes supone la creación de por lo menos cuatro juzgados. Esos cuatro juzgados que vayan fundamentalmente a las tareas de la Ley 348, juzgados anticorrupción, etcétera, etcétera, y los cuerpos deontológicos también ya los tenemos elaborados, consiguientemente se supone una consensuación en la sala plena, si acaso accedemos, y consiguientemente esa revolución ética y moral estaría impregnada de los valores del Estado plurinacional. Soy Manuel Inver Rojas Cabero, postulo al Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de Pando. Tengo 23 años de experiencia como abogado, 17 años trabajando en el poder y en el órgano judicial, y más de 10 años como profesor universitario. Tengo tres diplomados, una especialidad y soy maestrante en tres maestrías. He desempeñado cargos desde consultor y asesor legal del proyecto de derechos reales, he sido subgerente nacional de servicios judiciales, y también gerente nacional de servicios judiciales en el Consejo de la Judicatura. Y estos últimos dos años he trabajado como profesional de políticas de gestión, jefe nacional de evaluación al desempeño del Consejo de la Judicatura. Nuestra experiencia en el ámbito judicial nos permite señalar que hemos sido quienes hemos gestionado, implementado el sistema informático de registro de derechos reales acá en Covija. También hemos traído el sistema informatizado del registro judicial de antecedentes penales hasta acá, hasta Pando. También hemos contribuido a la creación del juzgado en Gonzalo Moreno, la implementación del juzgado agrario en el Sena, que lamentablemente fue trasladado a otro departamento, y el juzgado de Gonzalo Moreno trasladado al Sena. Pero también hemos contribuido en la publicación de los anuarios estadísticos judiciales del único atlas judicial en Bolivia, y finalmente ha sido el tercer departamento, Pando, con contar con la plataforma de atención al usuario externo en el 2008, gracias a nuestra gestión. Pero también hemos contribuido a la creación del único servicio judicial que tiene Bolivia fuera del país. Hemos llevado hasta España, concretamente Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, el registro judicial de antecedentes penales para el beneficio de más de medio millón de bolivianos. ¿Y qué es lo que proponemos para reformar o transformar la justicia que el pueblo boliviano demanda? Demanda de sus mejores hombres, hombres experimentados, hombres con conocimiento, hombres que hayan experimentado cambios en el órgano judicial y hayan trabajado por el órgano judicial. Y a propósito, comentarles de que en este proceso de preselección hemos ocupado el primer lugar de los 13 postulantes habilitados. Tenemos 78.6 de puntaje, 7 puntos por encima del segundo que postula para Pando, y ocupamos la tercer mejor nota de todo el país de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional. Proponemos la creación de salas constitucionales en todos los departamentos, incluyendo Cobija, las capitales de departamento, y en los centros más poblados la creación de juzgados constitucionales. Pero también proponemos que los derechos y garantías consagrados en la constitución política del Estado sean concordados con los fallos constitucionales y difundidos al pueblo boliviano. Y finalmente, pretendemos nosotros volcar nuestra mirada efectivamente en el profesional pandino, que tiene derecho a ser juez, a ser vocal, a ser una autoridad judicial nacional. Edasara Fiorilo Barres Soy candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de Oruro. Mira, soy abogada de profesión con 29 años de experiencia laboral, de los cuales 12 años he estado como abogado libre en ejercicio de la profesión. El resto del tiempo he sido juez de trabajo y he tenido todos los cargos diferentes en el órgano judicial, desde ser supernumeraria hasta ser juez de trabajo y seguridad social. Es un trabajo largo que prácticamente yo soy, por 37 años de mi vida, he estado alrededor del juzgado. La propuesta técnica es en base a la experiencia que he llegado a tener en este tiempo. En este tiempo en el cual uno va conociendo, va viendo, va la motivación de las personas, la necesidad de justicia de la ciudadanía en general. Necesitamos cumplir la Constitución Política del Estado. La principal base y propuesta es el cumplimiento de la Constitución 1. Después, es la creación de una jurisdicción constitucional, en la cual haya jueces constitucionales que puedan ser los que conozcan las acciones tutelares, por un lado, y salas constitucionales en cada tribunal departamental, con lo que vamos a lograr una justicia pronta, oportuna, gratuita y rápida. Especialmente la ciudadanía no tiene fe en la justicia por la falta de tiempo, de prontitud en dar justicia. En el reconocimiento de sus derechos y garantías constitucionales, que es la base para crear que la ley sea confiable en las personas, que la gente tenga confianza en la ley. Por eso, el cumplimiento de la Constitución, con total independencia, alejados de cualquier componente política, económica, social, tiene que ser la base para que la ciudadanía vuelva a confiar en la justicia. Y la Constitución y el Tribunal Constitucional está para ello. La Constitución y el Tribunal Constitución La Constitución y el Tribunal Constitución Gracias.